Un par de años que se viene trabajando en poner en valor ese sector que venía un poco desatendido, si se quiere. Logramos empezar a trabajar de mejor manera, empezamos a reconstruir, como se ve en las imágenes, un reacondicionamiento tanto de la hormigonera, de las máquinas, equipamientos y demás. Y hemos tratado de llevar ese sector a trabajar con el área privada, digamos, empresas que nos contratan para compra de hormigón y trabajos de movimientos de suelo y demás, que eso hace que el sector tome fuerzas y tenga actividad para mantener las 20 familias que están trabajando ahí. El fuerte es trabajar en conjunto con el municipio en todo lo que es pavimentación de la ciudad, hemos hecho trabajos también para APSA de manera contratada por el municipio en el barrio de Amantina y estamos también en tratativas de seguir avanzando en esas obras. Venta de hormigón al público que hace un tiempo atrás, unos años atrás, no era algo muy común, se vendía muy poco. Hoy estamos triplicando y casi cuadruplicando la venta de hormigón porque hemos puesto énfasis en eso y para poder cumplir con esos objetivos se tuvo que invertir mucho en reparación de equipamiento, mantenimiento de la planta hormigonera, que obviamente con los años que tenía y no se le había hecho el mantenimiento correspondiente, no se podía trabajar de manera óptima. Así que los primeros meses de trabajo era reacondicionar todo para hoy poder estar en condiciones óptimas de brindar uno de los mejores servicios que tiene la ciudad. Algo que se le anexó al obrador, que fue como una prueba piloto y que estamos bastante contentos por los resultados, si bien estoy hablando de la construcción de vivienda, si bien hay varias cosas para mejorar porque en el transcurso del tiempo y en ese tiempo que fue avanzando la obra nos dimos cuenta de cosas para mejorar, hoy tenemos la intención también de seguir construyendo, ya sea o en terrenos que podamos conseguir a través del municipio, si es que nos otorga algún lote para poder cumplir con la gente, con los asociados que son parte de la comunidad, y si no está la idea que es hacer viviendas en terrenos propios de los asociados y esa prueba piloto se va a comenzar en Nahon, donde ya el consejo en una de las últimas reuniones aprobó esa mecánica y eso la idea es replicarlo en los distintos pueblos e incluso acá en la ciudad cabecera. Se va a hacer una inscripción, tal cual se hizo las veces anteriores, se va a pedir que tenga la persona que se inscriba la titularidad del terreno, que tenga toda la documentación en orden, va a haber un proyecto tipo en cuanto a construcción y se hace, bueno, el sorteo, toda la inscripción, todo de la misma modalidad, los requisitos también van a ser los mismos, que sea un terreno para vivienda única, que, bueno, sea asociado, que no tenga deuda con la cooperativa, bueno, todas esas cuestiones que hacen a la transparencia un poco del proceso y que la vivienda llegue a la persona más necesitada de este servicio. Y, digamos, aquellos que tengan el terreno, bueno, después hay una cuestión de trámites administrativos que hay que cumplir en cuanto a las cuotas, a la entrega inicial y demás, que eso va a ser muy similar a lo que se hizo para estas 10 viviendas que se están próximas a entregar. Nosotros entendemos que si el tiempo nos acompaña, en todo este mes de enero tendrían que estar concluidas las obras. Si bien hay cuestiones pequeñas que no dependen de la cooperativa, porque son trabajos tercerizados, van a depender los tiempos de los proveedores, pero entendemos que para fines de enero debería estar y lo que sí restaría son trámites administrativos en cuanto a las conexiones de agua, que depende de la empresa APSA, que ya se hizo el pedido, pero bueno, por cuestiones internas de ello, bueno, y procesos están ahí trabajando, así que esperemos que eso se resuelva pronto. Así la gente cuando ingresa a la vivienda tiene todos los servicios. Nosotros, por ejemplo, el servicio de gas, que sí depende de nosotros, ya está instalado en toda la cuadra, están hechas todas las instalaciones y aprobaciones internas de la instalación de gas, con lo cual lo único que le va a quedar a la persona adjudicada es venir a hacer el trámite y pedir la conexión a nombre del titular para poder tener gas. Nosotros ya tenemos todos los inscriptos, estamos filtrando a aquellas personas que cumplen con la condición para poder continuar, que sean socios y que cumplan, que no tengan deuda y demás, y yo creo que para antes del 31 de enero tendríamos que estar este, o sea, la semana que viene, creería yo que ya está todo listo como para hacer el sorteo. Siempre se habla que hay una deuda, si se quiere, con Nahon, porque es el pueblo que, si bien llevamos la planta de Osmos en cuanto al agua y demás, nos faltaría acercarle el servicio de internet y esta propuesta de viviendas, que ya lo hemos hablado con gente del lugar, hay una, bueno, la sociedad de fomento del pueblo que se está moviendo y que tiene esa fuerza, ese empuje para que el pueblo mejore y progrese, así que nos pareció una buena idea trabajar con ellos en cuanto a que ellos conocen las necesidades de la gente, conocen el lugar y nos están dando una ayuda grande para poder trabajar en conjunto y darle ese beneficio a la población.